Música Decía Facundo Cabral, yo sigo siendo tan inocente Que me sigue alumbrando la bendita esperanza De que un día los poetas gobernarán al mundo Y después decía, escapa de los que compran Lo que no necesitan, con dinero que no tienen Para agradar a gente que no vale la pena Dice, el que no está dispuesto a perderlo todo No está preparado para ganar nada Bueno, es un placer recibir esta noche A un periodista, periodista del Nuevo Jera También un animador cultural de esta ciudad Además es un hombre que acompañó a Maestro Facundo En sus giras por Miami Es un hombre muy especial Y que tuvo la suerte de vivir eso Y yo le admiro profundamente a ese señor Edwin Pérez Bueno, ante todo, gracias por venir No, gracias a ti Gracias porque yo sé que tú no eres muy dado a estar en la televisión Pero como tú estuviste, pasaste días con Facundo Y le acompañaste en su gira por Miami Y además los trajiste aquí Lo cual te agradezco infinitamente porque eso que dije no fue palabrería Yo creo que a todos nos cambió La manera de ver el mundo, de haber conocido Es como conocer a un santo Conocer a un santo Un santo no ortodoxo Pero es como conocer a un santo Conocer a Facundo Cabral ¿Cuál es tu impresión? Para ti, ¿qué te pasó cuando lo conociste? ¿Cómo viviste ese estar al lado de ese hombre? Bueno, antes que nada, en nombre, desde que se supo la noticia de la muerte El sábado de la mañana he estado notando mucho dolor en mucha gente En el mundo entero De todos los países de Latinoamérica Ha sido tremendo Y que me hagas parte de esta noche me hace sentir muy bien y agradecido contigo Porque es una noche muy especial, de mucha emoción Imagino, por ejemplo, cómo están en especial los fans de Facundo Pero también los argentinos Sí Entonces, respondiendo a tu pregunta Los americanos lo adoraban también Sí, sí, en todos lados Respondiendo a tu pregunta Por supuesto, tú comentabas al principio Que uno quería estar unos minutos más con él hablando Así que yo tuve la oportunidad Como promotor, como publicista De andar con él en algunos lugares Llevarlo en mi carro Así que tuve la oportunidad de hablar horas con él Aunque bueno, hablar con él era una manera de decir Escuchar Era escuchar Escucharle a él Y él no interactuó No ibas a perder tiempo tú interrumpiendo esa conversación Exacto, él tampoco se preocupaba mucho por interactuar Pero era una delicia escucharlo Así que yo me siento muy bendecido por haber tenido esa oportunidad Se me vienen muchas impresiones a la mente Sí Una, la sencillez de él Esos artistas que, de los que hay muy pocos Que fuera de las cámaras, fuera del escenario Es igual Y después muchas cosas que uno no se imagina De una especie de Dios de los cantautores De los poetas Sí Cosas, ¿no? Mundanas Que siempre andaba vestido de la misma manera Increíble eso En todos los lugares se llevaba la misma ropa Yo lo he visto en entrevistas en España En México Y siempre tenía la camisa vaquero Y la chaqueta de cuero Sí De verdad que el tipo era totalmente libre Porque tenía Con esa ropa iba por el mundo entero Y ya con eso ya tenía Y hacía mucho calor además Además En esa época Sí Cuando vino Y... Pero no se quejaba Así que... Con su bastón Así que bueno Estamos todos muy dolidos ¿No? Los que pudimos estar con él Y cuando le viste en el escenario Ya tú le conocías supongo ¿No? Porque además siendo argentino Le conocías bien Yo soy chileno Creado en Argentina Desde los seis años Así que crecí viéndolo Sí Y... Y oyendo Oyendo sus fábulas Contarlas en la televisión En discos Sus historias Tan sabrosas ¿No? Y entonces lo vi Lo vi también con Con Alberto Cortés Claro Y obviamente cuando vino A esa gira En que vinimos aquí Hizo dos conciertos En el teatro Manuel Artime También Y cuando andabas con él Por ahí ¿Qué era ¿Qué era para ti? ¿Un tipo divertido? ¿Qué era un tipo Como un filósofo? ¿Qué impresión tenías tú De ese hombre con el que iba? Como un vagabundo Que decía cosas Sublimes ¿Qué cosa era? Yo más que nada Miraba en él Como tanta gente ¿No? Su manejo de la palabra La seguridad aplastante Esa que tenía Sí Pero por otro lado De alguna manera Era humilde Pese a que digo Que no lo dejaba hablar Mucho a uno Era una persona humilde Contaba historias sencillas Muy cariñoso ¿Verdad? Un tipo muy afectuoso A mí me pareció Cuando vino aquí Muy cercano Me resultó Un hombre muy simple Yo siento que Igual uno se daba cuenta Que estaba hablando Con alguien Grande Privilegiado Sí Muy grande Pero él no lo hacía sentir A propósito Sino que Lo era Sí Yo creo que lo era Decía una frase A mí me llamó mucho la atención Que él volvió aquí al programa Porque un tipo tan grande Claro nosotros aquí Estamos haciendo un divertimento Se podía aburrir con nosotros Pero no Él estaba encantado Y se ponía a hablar con nosotros Horas y hora Como si tuviera Un grupo de discípulos Ahí con él Eso me encantó Es como para Platón Conocer a Aristóteles Para nosotros Éramos los platoncillos Detrás de él Y él nos iba Soltando como Migajas de conocimiento Nosotros íbamos comiendo Como unos locos Sí Pero como que no Dejaba pasar mucho De la raya No sé si te das cuenta Era Lo tenía uno encantado Pero Era también De alguna manera Yo creo que Se fue formando Un personaje No estoy descubriendo Nada con eso Lo dijo Alberto Cortés Ayer Lo sabemos Y creo que Eso fue lo que También hechizó A todo el mundo Pero por ejemplo Algo que Me llamó la atención Cuando vino Que su fascinación O su encanto Con los carros Estaba Con su manager Hablaba de que en Miami Hablaba de las marcas De autos Etcétera Claro Y no quiero Irme sin contar O sea una anécdota Que además Tiene que ver Con esto que pasó Que Ayer estaba hablando Con la persona Que fue su manager En esa época Que estuvo con él Durante seis años Recorriendo El mundo Y me dijo Justamente Tal vez de alguna manera Eso fue lo que Lo Lo perdió Por no decir Que lo mató Porque El viernes De la noche Él Se encontró Con este famoso empresario Que lo había contratado Y Bueno Se despidieron Y le dijo Que él iba a tomar El micro Para ir al aeropuerto El autobús Sí Entonces Él se enteró Voy a decir una marca Pero pedí permiso Y me la dieron Se enteró del auto Que tenía Entonces Henry Se llamó a este empresario Le dijo Henry Pero si me llevas En tu Ranch Rover nueva Sí Y se fueron En la Ranch Rover Porque le gustaba eso Y se fueron En la Ranch Rover nueva El otro día Y pasó lo que La tragedia Bueno Él decía Que el libro de Dios Estaba escrito Así que estaba escrito Y eso No hay manera de evitarlo Me encantó Lo que dijo Ulises Yo creo Tiene que ver Yo lo había pensado Había recordado Una canción De un gran canta doctor Que dice Yo me muero Como viví Y Y el empresario Este El manager Con quien estuve Conversando ayer Que tú decías algo Que como que Él buscó eso Como la tragedia Dijo Él me lo dijo De una manera Era un poco cruda Se llama Pablo Pérez Iglesias Me dijo Facundo murió en su ley Porque si tú Lo piensas bien Él no tenía Esa necesidad De estar viajando Tanto Ya era un hombre Que tenía ya Su historia Pero yo también Pensé una cosa Fíjate Los medios de comunicación Se han hecho mucho eco De la noticia De la muerte A lo mejor Más que de la historia Y la trayectoria De Facundo Y eso En cierta medida Que es desagradable Ha convertido A Facundo Más aún En una leyenda Y yo creo Que la buena parte De la buena noticia Como decías De todo esto Es que gente En el mundo entero Se ha sumado A ver en internet A Facundo Cabral Y ahora su mensaje Va a llegar mucho más Tal vez por haber muerto De una manera trágica Así que no le mataron Lo llevaron más alto todavía Bueno nosotros nos vamos Porque decimos Que tenemos muy poquito tiempo Nos vamos a publicidad Y a ver si nos da tiempo De volver con un pedacito Más de Facundo Cabral Edwin Muchísimas gracias Te queremos muchísimo Y gracias por el regalo Que nos hiciste Venimos ahora Venimos ahora Venimos ahora Venimos